En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 30 de Enero. Santa Martina, Virgen y Mártir. Del Santoral del Padre Juan Esteban Grosez. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Santa Martina, Virgen Romana, quedó huérfana a una edad todavía tierna, y distribuyó entre los pobres los cuantiosos bienes que le habían dejado sus padres. Por rehusarse a sacrificar a los ídolos, fue sometida a horribles torturas, y después condenada a ser arrojada a las fieras. Respetada por estas, y habiendo enseguida pasado sana y salva por las llamas en las que fuera arrojada, fue finalmente decapitada. En el momento de su muerte, un terrible temblor sacudió la ciudad de Roma, y muchos idólatras se convirtieron a la fe cristiana. Meditación. Es preciso ser totalmente de Dios. Primero. Acaba Martina de perder a sus padres, y ya se desembaraza de sus riquezas para darse a Dios sin reserva. El medio que debemos emplear para ser totalmente del Señor, es el desapego del mundo. Si tu posición no te permite dar tus bienes a los pobres como hizo Martina, desapega tu corazón, por lo menos, de las riquezas y de las vanidades mundanas. No se puede servir a dos señores a la vez. No se puede ser al mismo tiempo de Dios y del mundo. Elige de estos dos partidos el que te es más ventajoso. ¿Necesitas pensar mucho cuando se trata de darse a vos o Dios mío? Segundo. Piensa en las recompensas que acuerda el mundo a los que le sirven. Salomón fue colmado de todos los bienes de la tierra, y sin embargo, declara que todo es vanidad. Pregúntate a ti mismo, ¿no es verdad acaso que estás ya disgustado de los bienes del mundo apenas tienes su posesión, que nunca ha estado contento tu espíritu y que siempre algo le ha faltado a tu felicidad? Mundo falaz, ¿por qué nos prometes tantas cosas que no puedes dar? Tercero. Si quieres realmente confesar la verdad, convendrás conmigo en que nunca has sido más dichoso ni has estado más contento que después de haber cumplido algún acto de virtud. Si tan liberalmente Jesucristo te recompensa en este mundo, ¿que no te reservará para el otro? Si los placeres que el demonio te ofrece están mezclados con amargura, ¿cuáles no serán los tormentos que te prepara? Entrégate a Dios, y verás que no hay placer comparable al que se gusta en el servicio de este bondadosísimo Señor. ¿Qué placer más grande que el disgusto del mismo placer? El amor de Dios Orad por la conversión de los idólatras Oración Oh Dios, que entre otros milagros de vuestro poder, habéis hecho obtener la victoria del martirio a una tierna niña, Haced que celebrando el nacimiento al cielo de la bienaventurada Martina, Virgen y Mártir, nos aprovechemos de sus ejemplos para llegar hasta vos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Amén.